Música Que fue, que fue, que fue, que fue, que fue, que fue, que fue Y se vino a todos, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino Luis Clebo, en la extraordinaria charla de frío alemán Los primos reyes, en los profundos, el diaporte ¡Y eso lo lejos! Hoy voy a mirar los toros, hay parrandas y coleaderas Tocará ver la pantalla, esta fula talanquera Mándole ese cuchachino, el diapur y su ribera Que echarse vino con él, una garganta certera Se da ya treinta segundos, pelen el toro pa' afuera Oliver le dice a Tito, ya deja la comedera Fran López y el catastrófico, los mira que abierta muera Sobra el tempano de hielo, esta abierta la nevera Así es que fue en un evento cuando todo es de primera Raqueta, tú eres mi hermano, viniste en la parihuela Llegó del prestigio ranch, una lazana jovena Muy buena, pasa que un toro tiene que ver esa escena Andan, es haciéndose, jueganse, arrasan por donde quiera Adonis trajo la charra de tierras papeloneras Campeón, ven un tal Romeo, meña por donde lo vieran Con el gocho, con el chacón, la virgen, Rusia, morena Buenos para un recoleo, sea por dentro, sea por fuera Competencia de esta clase es la que todos quisieran Compadrita, ese quieto está en la lista de espera Igual que Miguel Bolívar, este es el de las antenas Sale Franco, Santi, Suárez, León y Sigüil, Soño Vera Kennedy, campeón del 6, ya de Insoña, Lenatera Juan, Carri, Pablo, Leonardo y llegan de la campanera Renato con Gabriel Marca, ficha de la Jimenera Ricardo le da consejos para que sobresaliera Por falta de bestias no descargan, es pura candela Garrín, chamalacagmito y una tal última cena Voy camino al VIP, una invitación me hiciera El ABC del coleo, mi hermano Chacarotrera Que está mirando el relevo, al lado de Juan Herrera Junto a Rogelio Santana y el extraín Víctor Cabrera Freyte, José Rafael, el peón de todas las eras Emiro junto a Londoño, una hoja y él va mi herrera Viejo Salvador Gordil, brinda por esa faena Le habla Kevin de sus tiempos cuando la cita la diera La reina frente del palco depende de lo que hiciera Turno bueno este que viene y el corazón se acelera Ryan Aguilar, Coñanero y Omar de Asangra Guerrera De verde berrotera, viene de la piolinera Temprano llegó con Levi, con Freddy, con Marisela El curro y Anthony Clavo, Ryan anda de playera Mugre le dice a Chivito, campeón, no se desespera Esto será un homenaje, tomen las fotos que puedan Para dos iconos grandes de mi patria, Venezuela Omar, Gamarrón, tal Superman y Don Jesús Aguilera El campeón nacional, Juan Pablo Liudardi, Luciano Acá Que se echó dentro del taro, para la tarantera Se la empartó, y el tarón es largo y se la fue arrastre Viene entrando un poco tarde, fue larga la carretera Wilmer Sandoval que vino cerquita de la frontera Con Gustavo Guacarán, escucha Pancho Bellera Giovanni Cerco a mi hermano, que aquí nadie lo releva Mi compadre Carlos Parra, llegó con Carlos Pineda El grillo con Luis García, Carlos, el vagrino Luis Mena Jonathan con Colorado, observa mientras le entrega Las camisas CJ son mejor que la extranjera José Eto'o se ve en un carro para ver cómo le queda Ya dijo el que está narrando la premiación Serentera, choculebra de una silla Combinada con cañeras, el buster la bendición También se nota en la entrega Una silla, un cabezal y pa'l viaje una viajera Juan Delga dentro compito, símbolo de la Alfa Vega Con más milas en equipo pa' donde sea que salieran Con Chepa en el capitán Se le mira la carrera, Felipe con Oscar Suárez Finastía camaronera, el portu va con el tipo Y al lado la martinera ¡Uuuu! ¡Este ente! ¡Eso, más o menos! ¡Chomar el gocho días! En el buenazo, parcerito Junior, se le aparte ¡Esta no se la cayó! De la casita de Dios, no andan con preguntadera La greca llegó con Génesis para abrir Y con Milena, Rosa, en el abelizario Y su linda caballera La rayazo con Padilla, los dos son de buena escuela Él mata Tigre Quintana, aquí papelas te esperas A cerrar con broche de oro, morón, puro con panela Llegó Luis Felipe López, de una empresa ganadera Manuel Vicente, su hermano va a donar, cuatro terrenas Vienen que volver a los toros, yo sé que vale la pena Pascualino entró con Guayobino, de la repuestera Doña María con mecánica, como siempre anda muy buena Oye, no ofre en alemán, consíguete una coplera La charloba con un esclavo de banca, el arpa viajera Negra, la hielo, humildad, su cuadra ese nombre lleva José Jorza y la Cata Alda, se puso buena la pega Juan Moreno enmascarado, el de la cragabanera Dixon Moreno y Zambada muestra que es una guerrera Gana el máster y ocasiona que brinden una verbena Carlos el ovejo ramo, vale la pena la espera Churrito con capa churro, puti la crea curbelera Y es que al terminar los toros, continúa la cantadera Como lo manda la ley, una parranda llanera Che Bernal de Manuel Prisco y la crea migalicera También va a reaparecer mi viejo Carlos Sequera Luego viene el alestar, el que hace la pitillera Ya volvemos a vernos siempre y cuando Dios lo quiera Que se oiga el grito del público que viva en las coleaderas